Hoy es sábado 17 de julio del año 2021. ¿Cómo llama tu papá? Jaime Vasco. ¿Está viva? Sí. ¿Tu mamá? No sé ni. ¿Está viva? Ajá. ¿Tú con quién vives? Sola. ¿Y Santiago? Santiago. Desde que murió mi esposo, hace cuatro meses, viene y me visita frecuentemente. ¿Mi esposo? ¿Cómo llama tu esposo? Mike. ¿Cuántos hijos tienes con Mike? No tengo hijos con Mike. No tuvimos hijos. ¿Cuántos tuviste con Mike? Doce años. ¿Y por fuera de Mike, cuántos hijos tienes? Dos. Mis hijos. Santiago. ¿Cuántos años tiene Santiago? Veintisiete. ¿Y el otro cómo llama? Luis Felipe. ¿Cuántos años tiene Felipe? Treinta y tres. ¿De quién son hijos? Marco. Marco Antonio. ¿Y qué le pasa a Marco Antonio? No, Marco Antonio tuvimos muchos problemas. ¿Y se separaron? Sí. ¿Y Mike era gringo o qué? Sí. Aurelio, ¿usted cómo adivinó? Ah, es que yo soy adivino. No, si usted todo lo sabe, ¿cierto? Bueno, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Yo, pues, eh, primero que todo, yo quería mirar si hay posibilidad de sanar un poquito mi visión, que cada día la tengo peor. Pero, ¿ya fue donde el oftalmólogo? Sí, ya fui. ¿Y qué le dijo? Yo creo que de pronto con esto me mejore, pues, si se puede. No, pero ¿qué le dijo el oftalmólogo? No, pues, que igual que son los años. ¿Que no necesita gafas? Claro. Sí. Mire, si estuviera todas las gafas que me han mandado a mí, solamente aquí puede ver dos, pero tengo más. Ah, no. Cada año o dos años hay que cambiar las gafas. Bueno, pues, así estamos. Pues, quería mejorar un poquito mi memoria. Apenas un poquito, listo, la mejoramos, apenas un poquito. No, no, mucho. No, usted me dijo un poquito y quedó grabado. No, quiero mejorar mucho mi memoria, a ver si me acuerdo de todo, si aprendo... Ay, ¿y para qué se quiere acordar de todo? Eh, si aprendo inglés bien... No, es perúntico. Mejorar mi memoria. Sí. Buéntico. ¿Y fue que no aprendió inglés con May? Nada, porque May era muy burletero y siempre que pronunciaba May era hua, hua y me desanimaba mucho. Ah, pero aprendió a reír en inglés. Ah, sí, eso sí. Ah, vio que sí, aprendió. Sí, sí, es verdad. ¿Y para qué quiere aprender inglés? No, pues, porque sería bueno y además tengo mi cuñada que yo quiero conectarme más con ella y seguirla visitando. ¿Seguirla visitando dónde? En Estados Unidos, o que ella venga y pueda, pues, como recibirla bien y atenderla. Ay, es que no la puede atender bien si no le habla perfecto inglés. Ay, no, es mejor cuando le hablan a uno bien, digo yo. A mí me atienden bien en otros países y yo no hablo esos idiomas. Ah, pero es que usted es muy chistoso. Ah, y a usted May no le enseñó chistes en inglés. No. Usted misma me dijo ahora, hua, 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 hua. Y le dije, ¿qué es eso? Digo, eso es un chiste en inglés. Ese May era muy burletero. Ese May era muy burletero. Ah, bueno. Él le enseñó burlas en inglés. Venga, don Aurelio, ¿será que hay posibilidad de yo saber algo de Mike? Sí. Yo le digo una vez, él se murió. No, pero yo quiero saber dónde está, si está bien. Listo. Y quiero saber si puedo hacer una regresión a otra vida. ¿Qué quiere buscar en otra vida? Quiero buscar... No, quiero saber por qué no soy muy optimista. Ah, no, es pesimista. Sí, sí, sí. Qué diplomacia para decirme que es pesimista. Me dijo, yo no soy optimista. Yo no soy muy optimista. O sea, pesimista. Sí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ah, bueno, la memoria. Y quitar un... A ver si es posible alivianar un poquito la tristeza que tengo con la soledad ahora en este momento. Apenas un poquito esto, ¿por qué pide tan poquito? Ay, no. Porque más bien nos la quitamos toda. Ay, sí, quítemela toda que es algo muy pesado. Y además eso tiene solución, le podemos conseguir un Oscar. ¿Un Oscar? Sí, es el que le gusta al artista de cine. Oscar. Ay, Dios. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eh, don Aurelio, pues no sé, a Santiago le duelen mucho las piernas, desde pequeño. Y alguien me dijo que eso tenía que ver, era conmigo, pero no sé, de pronto usted descubra eso. ¿Está escribiendo? Sí. Listo. ¿Qué más? No, yo quiero ser optimista, eh, mejorar problemas de salud que tengo y ya. ¿Cómo qué problemas de salud? Cuénteme. Como unos miomas tengo, eh, y la tiroides, si se puede mejorar un poquito. ¿Y qué le pasa a la tiroides? Eh, pues tengo hipertiroidismo. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa? ¿Qué te produce? Eh, pues dicen que, ay, don Aurelio, ¿verdad que usted, usted, si uno no sufre alopecial, le puede mejorar el cabello? ¿Y es que usted sufre alopecia? Sí. ¿Se le cae el cabello? Sí, se me cae mucho. Sí, y porque más bien no me dice también lo otro, que le crece mucho el cabello. ¿Por qué? No, pues sí, se cae y crece, pero tengo muy poquito. ¿Poquito? ¿Y es que cuánto necesita? Ahí le estoy contando 327.512 cabellos. Ah, no, porque tengo extensiones. ¿Tienes extensiones? Sí. A ver las extensiones que no las estoy viendo. Ay, don Aurelio, deje molestar. Oiga, es que molestar. Y eso sí no le decía a Mai. A Mai no le decía, please no molestin me. Yo sí le decía. Ah. ¿Y cómo se lo decías? ¿En español o en inglés? En español. ¿No le decías, please no molestin me? Sí, y cuando iban a hacer aquellas cositas, usted me entiende, por la noche en la cama. Ah, no, usted no necesita hablarse. Ah, ¿no se lo decías en inglés? No. Usted es la que me está haciendo reír a mí. Y después dice que soy yo. Sí, usted es tremendo. Oiga. Como soy de serio. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Ay, Mai. Listo, ¿quién más? Nadie más. Una abuela. Mi abuela y mi abuelo, pero con ellos, pues no. ¿Cómo llama la abuela? Berta. ¿La mamá de quién? La mamá de mi mamá. ¿Y el abuelo cómo llama? Julio. ¿Materno también? Sí. Listo. Ya vamos a comenzar. Hago una pausa en el video para tomar café. Un corte. Entonces, cierra los ojos. Entonces, cierra los ojos. pensamientos. Pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa en ese momento de tu vida. Niña o grande. Triste o con miedo Mai o la abuela Berta Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que elegiste para pensar, imaginar o sentir Uno Dos Tres Si era de día o de noche Cuatro ¿Con quién estabas? Cinco ¿Con quién estabas? ¿Con quién estabas? ¿Con quién estabas? ¿Con quién estabas triste? Estabas nada ¿Y en dónde estabas en ese momento? Recuérdalo Recuérdalo No, ¿qué? No No, ¿qué? Pues usted me tiene que decir para yo poder saber, porque yo cómo hago para adivinar No, ¿qué? No, estoy acá Ah, no, y es que está acá, y es que para dónde se va a ir ¿Usted cree que esto es así como Aladino y la lámpara maravillosa, que usted se va para otra dimensión? ¿Y entonces yo con quién me quedo? Imagínate, qué susto, que la esté viendo en la cámara y de un momento a otro desapareció Y piensa, ay, ¿qué se hizo Jacqueline? Ah, no, Jacqueline ya no está acá, se fue No, eso no es así ¿Usted no leyó la información que le envié anoche? Sí, sí Ah, entonces, ¿por qué está pensando que sale para otra parte? No, sino que no se me viene nada a mí Ah, no, es que no es que se le venga, es que es usted la que tiene que ir Yo le dije, busca un momento triste, o en tu niñez, es usted la que tiene que ir, o no tiene momentos tristes Sí, debe tener Ah, muy difícil encontrar un momento triste No Ah, entonces búsquelo y me lo dice Un momento triste cuando se acción, Mike Y en ese momento, ¿dónde estás? Estoy ahí en la carretera mirándolo Estoy en la carretera mirándolo Y es que no lo puedes ayudar, que apenas lo estás mirando Eh, sí, puedo ayudarlo, pero me da susto de que le haga más daño Es que no tienes que moverlo Háblale, tranquilízalo Mientras llega alguien que sí sea de salud, médico, enfermero y lo pueda ayudar Pero mientras tanto háblale, tranquilízalo, que él esté en shock ¿Y ya paró alguien a ayudar? Sí, sí Ah, bueno, esperemos a que llamen algún servicio de ambulancias, en fin Pero mientras tanto háblale O tómale la mano ¿Ya está llegando más gente a ayudar? Sí Bueno, esperemos Confiemos Que sea lo que ha de ser Pero mientras tanto no pares de hablarle ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la gente? No, la gente está ahí Intentando ayudar Preguntando La ambulancia Ah, bueno, ya llegó la ambulancia Entonces relájate, tranquilízate, pero siguele hablando Observa si está herido en alguna parte Sí ¿Ya lo de la ambulancia le están deteniendo la sangre? Sí Sí Ah, bueno, esperemos Pero relájate Y háblale, háblale, háblale Para que él también esté tranquilo Aunque no te conteste ¿Qué han comentado lo de la ambulancia? No, simplemente lo van a subir a la ambulancia Ah, bueno, esperemos a que lo suban Y a lo mejor tú también te subes en la ambulancia Esperemos a ver si te dan permiso O si no, que te digan para dónde vas Y tú buscas quien te lleve Pero toma de la mano a May Y dile que tranquilo ¿Te van a dejar subir también en la ambulancia? No Listo, simplemente pregunta para dónde lo llevan Ellos, ellos me van a llevar en otra ambulancia Ah, bueno, entonces ellos te van a llevar Tranquila tú también ¿Y tú estás bien o estás golpeada? Leve Ah, bueno No es tranquila Bueno, ahora sí vaya a sellar la ambulancia Para que le presten los primeros servicios La primera atención a May Váyanse ya Cuando lleguen al hospital me dices Sí, ya Bueno, ahora sí esperemos A ti no necesitan atenderte prácticamente nada Porque lo tuyo es leve Pero esperemos a que entre en a May A ver Estén buenas manos Adelántate un poquito en el tiempo Hasta que alguna enfermera o algún médico Salga a decir algo de May Sí ¿Qué dice? Que está muy grave Vea Que sea lo que ha de ser Usted y yo sabemos que todos nos vamos Que aquí no se queda nadie Que es cuestión de tiempo Unos primero, otros después Mentalmente Habla con May Telepáticamente Intuitivamente Y dice que si llegó el momento Que se vaya tranquilo Que no se preocupe por ti Tú puedes hablar con él Intuitivamente Telepáticamente Mentalmente Y lo que estés hablando con May Repítelo para que quede grabado Señor Mewave Es un gozo en el tiempo Tranquilo Toda tarde Muchas gracias por todo May, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro Jacqueline es fea o es linda Exacto, estamos de acuerdo ¿Y es inteligente o es tonta? Inteligente Entonces dígaselo, a ella le va a gustar escuchar eso, dígaselo Además de muy linda y muy inteligente, ¿qué otras cualidades tiene Jacqueline? Es buena Es buena Sí, me quiso mucho Me quiso mucho ¿Y qué fue lo que más te gustó a ti de ella? Su forma de ser Dígaselo, dígaselo para que no cambie esa forma de ser Jacqueline estaba triste porque pensaba que se había quedado sola ¿Qué le quiere decir hoy? Yo estoy bien Yo estoy bien Yo Yo te acompaño Yo te acompaño Ella me decía que tú la hacías reír Pues aprovecha de una vez y hazla reír mientras yo tomo café ¿Qué otra cosa le quiere decir hoy a tu Jacqueline? A tu lady A tu love Tienes que vivir Y seguir adelante Tienes que vivir y seguir adelante Oye May, tu love quiere aprender inglés O repasar el inglés Que ella sabe porque imagino que algo se le ha pegado a lo que le hablaste ¿Le mejora la memoria para que ella recuerde ese inglés? Hazlo Mejorale la memoria Actívale los circuitos de memoria Que a partir de hoy Que a partir de hoy Tu love Empiece a speak in English Very well Y hazla reír como la hacía reír antes Actívale todos los circuitos de la memoria Que recuerde todo lo que deba recordar Me dices cuando Porque te tengo más trabajo Sí Bueno, punto siguiente May Tu love Tu amor Quiere mejorar la visión Así pues Mira a ver que puedes hacer por ella Limpia de la retina La córnea El cristalino Mejorale Mejorale La curvatura ocular Ajustale los músculos Que tu love Tu amor Quede viendo mejor que un águila Aplícale el bálsamo mágico optálmico Ese bálsamo es maravilloso Que quede en base embalsamada Que amor egipcio Que tu amor Que tu amor es cuando. Punto siguiente. Tu amor quiere ser a partir de hoy la más optimista de las alegres positivas. Dale gusto. Que todo lo vea alegre, que todo lo vea positivo, que todo le mire lo bueno. ¿Listo? Punto siguiente. Tu amor, tu love tenía algunas tristezas. Se las retiras todas para que disfrute ese nuevo optimismo que ya hoy tiene. Todas completas, no le de ninguna ni para un llavero. Donde estaban las tristezas, ahora coloca las alegrías, felicidades, emotividad, confianza, energía, alegría de vida. ¿Listo? Punto siguiente. Yo le hacía bromas a tu love. Le decía que le iba a conseguir un Oscar. Por hacerle broma. Pero tú sabes a qué me refiero, Mai. Tu amor está joven. Es inteligente. Es bonita. ¿Qué le aconsejas? Que elija lo que más le guste. Exacto. Es que le faltan todavía 38 años. Entonces queda aquel en libertad de elegir. Rebuscar. Ahí estamos de acuerdo tú y yo, Mike. Punto siguiente. Tu amor tenía unos miomas. ¿Le puedes aplicar el bálsamo mágico sanador de miomas? Sí. Aplícaselo. Que quede más embalsamada que mioma egipcia. Embalsámala por todas partes. Punto siguiente. A Santiago, el hijo de Jacqueline, desde niño le duelen las piernas. Quisieras espiritualmente hacerle una introspección a Santiago a ver qué encuentras, qué estaba causando eso. Gracias. Pide permiso a la luz, Mai, a ver si te autorizan. Y pídele permiso al espíritu de Santiago. Y pídele permiso al espíritu de Santiago. No te lo permite. Bueno, entonces vamos al punto siguiente, Mike. Tu amor quiere ir a recorrer unas cuantas vidas pasadas. ¿Le da gusto con eso? Ella quiere saber quién fue antes. Si fue hombre, si fue mujer, si fue extraterrestre. Si era una época vieja, si era feliz o rica, si vivía en el campo o en alguna ciudad. ¿No? No. 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 ¿Y tú, Jacqueline, observas si en esa vida eras hombre o mujer? ¿Si era de día o de noche? ¿Si era un campo abierto o un lugar cerrado? ¿Ya estás allí? ¿Y allí cómo te sientes? Me siento tranquila. ¿Qué mensaje le quieres enviar a Jacqueline en la vida actual? ¿Qué mensaje le quieres enviar a Jacqueline en la vida actual? ¿Qué mensaje le quieres enviar a Jacqueline en la vida actual? ¿Qué mensaje le quieres enviar a Jacqueline en la vida actual? ¿Qué le quieres decir? No, no se preocupe tanto. Quítale el tanto, quítaselo. No te preocupes. Mira cómo cambia la frase si le quitas el tanto. No te preocupes. Sí, porque preocuparse es sufrir antes de que las cosas ocurran. Por eso se llama pre-ocupación. ¿Y si le ocurren qué? Sufre uno inútilmente por algo que no ocurrió. No. No, retírale las preocupaciones todas. ¿O le dejas alguna para que haga un llavero? No. Con una que cuente llaverito, retírselas todas. ¿Qué otro consejo le das? Que viva feliz. Que viva feliz. ¿Más feliz que una lombriz o una codorniz? No, sí. Eso. Entonces llénala de felicidad por todos los poros. Que la felicidad le salga hasta por las orejas. Que sea la optimista más feliz de todas las contentas. Bueno, May, parece que terminamos. Entonces, hazle una última revisión a tu amor. A ver si encuentras algo para retirar. No. 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 O la otra opción es que tú la despiertes bien feliz, bien contenta, bien llena de happiness por todo el body. ¿Qué decides? ¿La despiertas tú sí o yes? Yes, I am. ¿Qué dijiste? Yes, I am. Bueno, no entendí, pero usted ya se entiende con su amor. Despiértela cuando esté lista para regresar llena de happiness, de alegría. Y hágala reír. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sensación tienes? Tranquila. ¿Qué sientes que te está saliendo por las orejas? Nada. Ay, usted si no cambia. Oiga, es que yo, como soy de serio. Usted está sobre todo. Estás muy cansón. Sansón, Sansón era uno que tenía mucha fuerza en el pelo. Lo motiló Dalila. Oiga, y se cogió sin fuerzas cuando Dalila lo motiló. Eso fue que no, Dalila no le cortó el pelo. Dalila le cortó otra cosa distinta. Yo creo. Pavel le he quitado las fuerzas de esa manera. Uy, sí. Dalila está mala, ¿cierto? Terrible. Entonces, ¿estás feliz? Sí. Entonces, te hago la pregunta que le ha agotado a las felices, positivas, optimistas. ¿Permites compartir la experiencia con otras personas felices? Claro que sí. Bueno, entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo ver la película. Bueno, muchas gracias. A ver, últimas palabras para sus fans. ¿Cómo se siente? No, muy bien, excelente, contenta. A ver, entonces a ver si suspendemos grabación. ¡Suscríbete! 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 Música